¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! Espero que reflexiones y tomen cuenta de que el centro de Alcalá de Guadaira no se va a cerrar. Porque estaremos en la lucha y nos tendrán siempre con uñas y dientes peleando por el puesto. Nosotros somos 228 trabajadores, los que vemos en Alcalá de Guadaira y por eso es lo que hay que luchar. No por una golosina de 20 o de 10, no, eso no vale. Nos vale que el centro de Alcalá de Guadaira mantenga el plan industrial y el centro está abierto. ¿Es que con el anuncio de recolocación de compañeros en distintas factorías y en distintas plantas haya una desunión de dos trabajadores? No, 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 porque nosotros lo tenemos muy claro. La planta de Alcalá de Guadaira tiene muy claro que esta va a mantener abierta. Así que en eso no nos van a disolver ni nos van a desunir. Y después de hoy, ¿por qué movilizaciones que ha sido ya de...? Ya la iremos, nos tenemos que reunir en el comité y decidiendo cuál va a ser la línea a seguir. Pero vamos, no os preocupéis que no vamos a ceder ni un, no vamos a dar ni un paso atrás. ¡Vamos a luchar con nuestro trabajo! 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 ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a Al Ministerio del Trabajo, que también nos está echando una mano, a la Corporación Municipal de Arcalá. Antonio, muchas gracias que has estado en frente con los focos. ¡Venga! ¡Roca no se cierra! ¡Roca no se cierra! ¡Roca no se cierra! ¡Roca no se cierra!